Hola, buenas tardes. Una semana más nos encontramos aquí en la taberna asociada de Platero, de María Soledora. Y esta semana le vamos a hacer unos solomillitos, unos solomillitos de cerdo al comino. Un plato así un poquito árabe, en este caso no es árabe porque lo vamos a hacer con cerdo, pero no se puede hacer con cordero o con pollo, ¿no? Y le vamos a acompañar de una ensalada de col, que lo ponemos aquí en la taberna y la gente me pregunta mucho cómo se hace. Es una cosa muy simple, muy rápida y vamos a aprovechar un plato rápido para meter las dos recetitas. Son dos recetas muy cortas y sin más vamos a ir directamente a alinear la carne. Es muy simple, los solomillos los hacemos así en rodajitas. Depende de las personas que seamos, pues un par de solomillos, tres. Vamos a hacerlo así rápido. Es así, un poco así en rodajitas. Nosotros vamos a hacer solamente para un par de personas y lo vamos a alinear con los ingredientes que voy a decir ahora. ¿Qué va a ser? Esto es un poquito de ajo y perejil, que en vez de más de pasarlo por la maja, pues lo hemos pasado por la turmi, ¿verdad? Es ajo y perejil, que le vamos a echar una cucharadita, ¿eh? Así, para macerarlo un poquito. Bien. Después una pizca de sal le vamos a poner. Bien. Le vamos a poner un poquito de comino. Así, con una cucharadita. Esto es generoso porque esto va a ser la gracia del plato. Bien. Y le vamos a poner una gotita, un poquito de aceite en esta ocasión. Y sin que sirva de precedente le vamos a echar un poquito de aceite de girasol. Ya que si le pusiésemos aceite de oliva, el aceite de oliva junto con el comino da sabor a chorizo. O sea que sería totalmente a chorizo. Por eso en este caso el aceite de girasol es imprescindible, ¿verdad? Bien. Pues le vamos a dejar aquí unos minutitos que me acere. Antes de freírlo en la sartén. Y en cuanto tengamos la col hecha, pues ya nosotros lo freímos. Vamos a dejar ahí que rebose un poquito con el aliño. Bien. Y vamos a pasar a hacer la ensalada de col. Esto es muy simple. La col lleva solamente sal. Un poquito de vinagre. Yo lo tengo en esta botella para vinagre de aquí de Montilla. Unos ajitos. Un poquito de pimienta. Blanca. Y la col. Esta es una col muy hermosa que nos ha traído nuestro frutero. ¿Eh? Jacobo. Vamos a coger así como media. Esta ventaja, esta col, la ventaja que tiene es que nos aguanta perfectamente dos semanas en la nevera. ¿Eh? Nosotros hacemos una charra de col y nos aguanta perfectamente una semana. Y se puede ir gastando durante la semana. ¿Eh? Bueno, además que no tiene mucho trabajo. Solamente cortar así. Lo cortamos así en juliana finita. Esto cuanto más finito mejor. Y esto la cocción que lleva es nada más que mientras se elabora otro guiso, pues lo ponemos al lado del fuego, sin que le dé la calor directa y se va cayendo. Se va quedando así en flojita. ¿Verdad? Vamos a ir echándolo aquí a la bollita esta. Que es lo que nos va a servir para caerla. No se llama col caída, ¿no? Para que se quede así en flojita. Y ahora mientras se caliente el aceite, pues nosotros vamos a ir picando estos ajitos. Puede picar en láminas o picaditos nosotros. O sea, así por la mitad. ¿Eh? Y así en la minita lo vamos a ir haciendo en medias láminas. Esto emite bastante agua. Nosotros le vamos a echar como cinco dientes de agua, así. Y lo echamos al aceite, que vaya calentando con el aceite, para que se quede fritito por dentro y por fuera. A la vez que va a perder la humedad. Y esto le vamos a ponerle un poquito de pimienta a la col. Se le echen los aliños arriba, porque esto ya después no se menea. Se le da después no se menea y ya sola va a caer. ¿Eh? Un poquito de pimienta. Dos pellizcos de pimienta. Y vamos a echarle sal. Vamos a echarle sal generosa. Esto ya es al gusto. Vamos, a mí me gusta que esté sabrosito. Así. Así ya va cayendo. Le debemos tapar otro poquito. Esto está apagado. Esto no está solamente lo que tiene el calor del fuego y de la hornilla. ¿Eh? Para que caiga. Esto solamente es alcohol caída. Esto ya tenemos el ajo casi dorado. Vamos a echarle un poquito de vinagre. Un chorrosito de vinagre de montilla a la col. Para alinearla. Vamos a dejar que dure un poquito más y le vamos a embucar directamente el ajo. Y con el mismo calor que tiene el aceite le va a hacer que caiga un poquito más a la ensalada del cone. Bueno, esto conforme va pasando el día se va quedando un poquito más caída. Ya tiene un color del ajo divino. Y ya se lo vamos a echar. Ahí. Muy bien. Y lo hemos dejado ahí taparita. Mientras hacemos los solomillos en la sartén. Bueno, pues seguimos con el solomillo. Que lo vamos a dorar un poquito en esta sartén. ¿Eh? Lo hemos puesto aquí. Y esto lleva un poquito más de aliño. Esto lo vamos a dorar aquí. Hombre, esto si se hace el día anterior pues queda más aliñadito. Nosotros lo estamos haciendo así todo de seguido. Pero como que se puede aliñar el día anterior. Y quedaría con un poquito más de aliño. De todas maneras nosotros lo que le vamos a dar la gracia es con el jugo que le vamos a echar una vez que esté terminado. Que vamos a aprovechar aquí en este jugo. Le vamos a meter un poquito de color. Para hacerle un color más atractivo. A la carne. Le vamos a echar una gotita de agua. Un chorroncito así. Un poquito de agua. Y esto nos va a servir para darle ahora un poquito de color. Y un poquito de aroma. Más de comino. Para que quede un poquito de salsa. Que no se quede solo un millón seco. Vamos a echarle un poquito más de comino. Media cucharita más de comino. Ahí. Y cuando termine. Cuando terminamos de hacer la carne. La carne pues se la incorporamos directamente a la sartén. Esto tarda poquito en hacerse. Y ya la acompañamos de la col. Nosotros la vamos a acompañar de col. Pero se le puede acompañar de lo que ustedes quieran. De cualquier verdura. Como el cerdo para compensar un poquito con una verdurita. Bueno si quieren patatas fritas. Para hacer un plato más completo. Bien. Aunque claro. Esto es solomillo para dos personas. Y un buen plato de col. Es un almuerzo gracioso. Bien. Vamos a ir dándole ya la vuelta a la solomilla. Ahí. Que nos quede jugosito. Ya le pusimos un poquito de sal. Así que ya no nos va a hacer falta más sal. Solamente. Le vamos a dejar ya el minutito este que le quedan de hacerse. Le vamos a incorporar este jugo. Que es la gracia de este pincho. Ya con esto apagamos la sartén. Y ya está el plato hecho. Así que es un plato rápido, rápido, rápido. Esta es una carne tierna. Es solomillo de cerdo. Y ya la retiramos para emplatarla. Y que no se nos recuece la carne. Porque si no se endurecería. Así se pone a recuecer. Bien. Y yo ahora mismo le voy a hacer el montaje del plato con la col. Para que ustedes lo vean. ¿Ven? Echamos un oído a la col. A ver cómo la llevamos. Muy bien. Va bajando bastante. Vean ustedes. La col va bajando. Y apenas lleva aquí seis minutos. Pero lo que pase media hora se queda en la mitad del volumen. Bueno. Pues vamos a terminar de ponerle la salsita esta que la queda aquí. Más que una salsita a un cardito. Pero esto es lo que le da la gracia a este solomillo. Solomillo al comino. Y con la col le va a quedar de maravilla. Esto va a tomarse unas tapitas antes de comer. Ahí está. Divino. Bueno. Y con esto pues yo me despido hasta la semana que viene. Que lo emplazamos a que pasen ustedes por aquí por la taberna a probar nuestras tapitas. ¿Verdad? Venga. Adiós y muchas gracias. ¿Verdad? 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 ¿Verdad?